Y hablamos de los incendios que han sucedido la semana pasada y el daño ambiental que ha generado y cuánto tiempo tarda en poder recuperar todo lo perdido producto de estos incendios. ¿Y de cuánto ha sido el daño? Vamos a ponernos en contacto con Mario Lanfri de la CONAE porque han comunicado imágenes satelitales del desastre ambiental por los incendios. ¿Cómo estás Mario? Buen día. Hola, buenos días Mario. Buen día. Aquí estoy en el Centro Espacial Teófilo Tabanera. El daño ha sido importante. Normalmente en la temporada de incendios y más con esta sequía, hay incendios que se tornan incontrolables. En el caso de este lamentable suceso de Cabalango que comenzó, como todos saben, por la acción de una persona, eso cubrió un área de unos 3.400 hectáreas. Eso teniendo en cuenta, por ejemplo, que la superficie del lago San Roque es de 1.600 hectáreas, o sea, esto lo duplica. Aparte hubo incendios en otras localidades, por ejemplo, el incendio de La Suela, que tenemos ahí unas 1.350 hectáreas. Por suerte, está en un lado en toda la provincia. 3.400 hectáreas en el incendio que comenzó en Cabalango y se extendió por Talaguas y Chocruz. Dos lagos San Roque se incendiaron y mencionabas otras 1.400 hectáreas en otro sector de la provincia. ¿En cuánto en total se contabilizaron las pérdidas? Con estos dos incendios son 4.750 hectáreas. Bien. ¿Y cuánto tiempo tarda en poder recuperarse de esas pérdidas? Bueno, nosotros con mucho gusto le podríamos facilitar las imágenes dentro de unos meses y ver toda la evolución cada 5 días, si no está nublado, le podemos pasar una animación para ver que, o sea, se recupera en cuanto a ópticamente, obviamente los daños, digamos, de la vegetación. Yo soy físico, debiera haber un biólogo in situ que los evalúe, cómo es la recuperación. Pero física, desde la parte óptica, uno ve que los índices de vegetación se recuperan, digamos, a los valores normales y parejos, homogéneos con el área circundante, en más o menos 3 meses. Mario, en relación a otras temporadas de incendios, lamentablemente, estas más de 4.700 hectáreas es una pérdida menor que otros incendios de otras épocas, ¿no? No es para relativizar, pero para tener en comparación, una visión comparativa con otros incendios en las sierras. Sí, por ejemplo, cuando no contábamos con el ETAC, yo recuerdo un incendio importante en la zona de Calamonchita, ya canto en 2013, eso contabilizaron casi 50.000 hectáreas, o sea, estamos hablando de cifras importantes y récords, ¿no? Bien. Si continúa esta sequía, ¿qué previsión puede llegar a continuar la situación de los incendios? ¿Cómo afectaría, digamos? Bueno, las previsiones son que ya estamos en un año niño y que se está demorando el inicio de la lluvia, pero ya hoy nos dio un pequeño anticipo. Como mencionaba, cuando uno ve la imagen satelital, hoy toda la provincia de Córdoba está cubierta por nubes, no así, por ejemplo, Buenos Aires o las otras provincias, y hoy hubo pequeñas precipitaciones, nosotros no las cuantificamos, eso queda en incumbencia del servicio meteorológico. Pero las previsiones son que, bueno, dentro de lo que normalmente uno conoce que es la temporada de incendio, ahora próximamente va a ralentizarse la cantidad de focos de incendio que observamos diariamente, ¿no? Mario, las imágenes satelitales, además de las áreas que más nos estarían indicando, el bajante de los lagos, de los espejos, en las sierras, en la provincia de Córdoba, ¿qué otras lecturas podemos tener de estas imágenes satelitales? Y las imágenes satelitales nos permiten ver, por ejemplo, tormentas de sal que ocurren en la laguna, o sea, en el mar de Ancenusa, o podemos ver, cuantificar la cantidad de agua en los lagos que tenemos en nuestra provincia, o podemos cuantificar áreas inundadas. Básicamente, como venimos de un periodo largo de sequía, esta catástrofe no es la más común, pero antes del 2018 era justamente la que venía en punta la cantidad de inundaciones. Nosotros somos un organismo nacional y, bueno, atendemos inundaciones en todo el país. Y siempre en nuestras estadísticas venían primero las inundaciones y han pasado a la punta últimamente, los incendios, últimamente quiero decir 2018 en adelante. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinales, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Mario. ¿Sabés Silvia que tengo para sumar también unas recomendaciones del INVIP, CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba, justamente qué hacer en las zonas quemadas? Y son tres recomendaciones de cómo podemos ayudar para que las áreas quemadas se restauren lo más rápido posible. Es un instituto que reúne investigadores, en su gran mayoría biólogos y biólogas. Y son tres recomendaciones, las digo bien cortitas, cómo ayudar al monte después del fuego. El pisoteo aumenta la pérdida de suelo, por lo tanto no hay que ir a pisar ni llevar ganado a la zona de los incendios. No plantar especies exócticas, segunda recomendación. Y la tercera, dejar que las plantas nativas retornen solas a crecer. No hace falta ir a plantar nuevamente, sino que el espacio y la naturaleza va haciendo su propio proceso de recuperación.